Y-y-lo-lo-loyan rojos Y-y-lo-loyan rojos Y-y-loyan rojos Y-y-loyan rojos Yo tenía un amigo Que Me traicionó El tiempo fue testigo De como es que me falló No, 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 no No, 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 no te fallé Y en cambio tú, tú, tú Hoy, 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 hoy Hoy me traicionaste No, 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 no No, 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 no te fallé Y en cambio tú, tú, tú Hoy, 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 hoy Hoy me traicionaste Yo tenía una amistad y se verídica Más allá de las bases y de las líricas Más allá de las bromas y de las críticas Más allá de toda esa maldita película Que se supone que tienen esos raperos Que sacan la cara por toda su hindi Pocos saben el significado de la palabra amistad Porque tanto de plano minti Mi rapeta y mi poca persona Un amigo jamás te abandona No te traicionas y no te da la copa Por más dinero que hay encima en la lona No te mencionas ni le hablas mierda Desde una chibola que ya no le funciona No le pones los ojos a tu jeva Por más que se le suba todas las hormonas Pregúntate cuando te fallé Si el único que limpió te jugó fui yo Pregúntate cuando te fallé Si el único que no te traicionó fui yo No, 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 no te fallé Y en cambio tú, 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 hoy, 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 hoy Me traicionaste No, 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 no te fallé Y en cambio tú, 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 hoy, 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 hoy me traicionaste Hijo de puta vino a mí a pedirme que lo perdone Que no hay na' con él Que na' es como se supone Que todo esto se trata de un tonto malentendido Quien habla a tus espaldas es tremendo malparido Y yo no sé Porque a este imbécil le dolió Que sea yo El que Las reglas del juego cambió Mi vlog abrió Puertas que aquí nadie vio Y si las vio Nadie lo hizo como yo Y eso es lo que le dolió Luego que todo perdió Yo Ahora ya no sabe qué carajo hacer Porque cuando me lo cruce se tendrá que defender Oh Estos chibolos solo tienen que aprender Que no pueden mover las manos que antes te dio de comer Oh Y cada día se expande esa plaga De los que a ti te fallan y la tierra se los traga Ya no me importa lo que hagan Pero tenlo claro Donde se come no se caga No eres amigo y nadie porquería Porque un amigo nunca te traicionaría Que mala suerte es la mía Que ahora no cargo un fierro Porque si no yo te dispararía Que me perdone tu madre y tu hermana Si por culpa tuya me como mi cana Sé que así nace gana Pero yo evitaré que a alguien le falle mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video